y por qué las instituciones podrían tener problemas para ejecutar los recursos. El ministro de Desarrollo Social solicitó que no le reduzcan el techo presupuestario y que le dejen la misma cantidad de recursos que recibió este año, es decir, 1.025 millones de quetzales, que prácticamente es para programas sociales. Hay unos programas que por ser totalmente nuevos, como el de la tarjetización, ha ido lentamente trabajando, pero estamos sobre pasos firmes y sobre una base de datos muy confiable, georreferenciada. El problema del Mies es su baja ejecución, pues en ocho meses ha ejecutado el 31.1% de su presupuesto. Planeamos terminar con un 78-82% a finales de noviembre. Sabemos que nos hemos atrasado, pero han sido por diferentes causas. Bueno, primero no teníamos presupuestos del reglón cero, digas el 0-11 lo teníamos hasta junio. Los diputados analizan a qué instituciones le recortarán recursos para que el presupuesto no sea mayor a 74.000 millones de quetzales y los ministerios y secretarías con baja ejecución podrían sufrir los cambios. Las negociaciones para integrar la Junta Directiva del Congreso, que trabajará para el próximo año, se han intensificado. Hasta el momento, la plataforma impulsada por la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza lleva la delantera, mientras el partido FSN Nación podría quedarse fuera nuevamente. Esto es lo que se está planteando en el seno del Congreso. Por segundo año consecutivo, FSN Nación, el partido de gobierno, podría quedarse sin integrar la Junta Directiva del Congreso, debido a que una plataforma multipartidista está por cerrar las negociaciones y en ella no está incluida la bancada oficial. Los secretarios generales y jefes de bancada de los partidos UNE, Movimiento Reformador, Todos, Alianza Ciudadana, UCN, Viva y Creo, se reunieron y fijaron los puestos que cada agrupación tendría en la directiva. Estas agrupaciones sumarían 93 votos. La UNE conservaría la presidencia. La primera vicepresidencia sería del Movimiento Reformador. La segunda vicepresidencia, Todos. La tercera vicepresidencia, Alianza Ciudadana. La primera secretaría, la UNE. La segunda secretaría, Movimiento Reformador. La tercera secretaría, Todos. La cuarta secretaría, UCN. Y la quinta secretaría, Viva. Nosotros definitivamente estamos muy interesados en participar en junta directiva. Por el número de diputados tendríamos derecho a dos posiciones. No hemos definido cuáles de las dos posiciones. Hoy en esta semana vamos a tratar de buscar los acuerdos y los consensos. Además de la integración de la junta directiva, las bancadas están distribuyendo las presidencias de las comisiones de trabajo y plantean llegar a un acuerdo con esta plataforma para la elección de representantes de la Junta Monetaria, RENAP y Conamigua. En todo este proceso no se ha tomado en cuenta a FCN Nación. Por su lado, la bancada oficial busca acercamientos con todos los bloques menos la UNE. Al principio de años éramos 11 diputados. Hoy ya el panorama político cambió. Somos la bancada más grande del Congreso. Por su lado, en el proceso electoral 2019, los guatemaltecos residentes en el extranjero podrán emitir su voto con validez. Según el Tribunal Supremo Electoral, la norma que regulará el voto de los guatemaltecos en Estados Unidos contempla la posibilidad de elegir presidente y vicepresidente. El voto en el extranjero se podrá realizar el mismo día que se lleven a cabo las elecciones en Guatemala. Pues se creó un reglamento a través del decreto 274-2016 publicado en el diario oficial. Los guatemaltecos residentes en el extranjero podrán emitir su sufragio y elegir presidente y vicepresidente. Lo que viene siendo el voto en el extranjero, el tribunal se nutrió de la información que, pues gentilmente, otros países que ya realizan el voto nos compartieron, como por ejemplo Costa Rica, México, República Dominicana. Todos estos insumos nos han servido para conocer esas experiencias, porque en el caso del voto en el extranjero será la primera vez que Guatemala lo va a realizar. Se piensa que sea de manera presencial, que es una opción, que la persona se acerque el día de la elección con su documento personal de identificación, el documento que el tribunal acredite en calidad de inmigrante a la persona y pues ejerza el voto como se hace en nuestro país, con una mesa electoral, habrán pues obviamente los insumos, el mismo material electoral y la otra opción que se tiene planteada es el voto electrónico, que es decir que por medio de algún dispositivo electrónico el ciudadano pueda emitir el voto. Al definirse el modo de voto, el tribunal lo dará a conocer el día que convoquen oficialmente a elecciones, que será en enero de 2019 y será la primera vez que los guatemaltecos que viven en Estados Unidos puedan emitir el voto. Bueno y tenemos que seguir hablando de lo que sucede a nivel departamental y es que el municipio de San Lorenzo, en Xuchitepeque, se ha visto afectado por las constantes lluvias que han caído en el área. Dos familias se vieron afectadas tras el daño en el techo de sus viviendas, por lo que la Conred y las autoridades locales apoyan a los afectados. Anteriormente el río que pasa en el centro del municipio ya había inundado viviendas, ahora fueron casas que se quedaron sin techo. Los afectados recuerdan lo que vivieron. La verdad es que ayer en la tarde inesperadamente vino fuerte lluvia y aire que levantó el techo de la casa nuestra que fue dañado como 7, 6 láminas. La coordinadora para la reducción de desastres visitó la zona para verificar que no hubieran más daños. La municipalidad movilizó personal para apoyar a las familias, les donaron láminas para reparar el techo. Por parte de la municipalidad se están arreglando los daños que causaron los vientos, proveyéndolos de láminas, con albañiles, para que ellos, pues son familias la verdad bien pobres y necesitan del apoyo de la municipalidad. Recuerdan que no son los primeros daños que se registran en el municipio. Hay que estar prevenidos, siempre al tanto, porque si siguen las lluvias y esto se vuelve a dar, pues estar siempre al tanto del municipio. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Y este segmento que es gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer, donde nosotros recordamos todo aquello que nos hace sentir orgullosos como guatemaltecos y estas fotografías que llegan a nosotros también, que compartimos con todos ustedes, por supuesto, acompañado también de un mensaje. Es una serie de fotografías que nos envían con este mensaje. Bendiciones, los paisajes en Cobán son maravillosos. Dios pinta el cielo con amor y la naturaleza adorna su creación. Somos privilegiados de vivir en Guatemala, país con tanta diversidad y bellezas naturales. Gracias por compartir lo nuestro. Espero pronto poder compartirles más fotografías. Son las imágenes que nos envía Nicolás Honguesun López a través de nuestro correo electrónico. Por supuesto, hermosas imágenes de atardeceres, amaneceres, la flora y fauna de nuestro país. Y por supuesto, nosotros agradecemos entonces que comparta con nosotros este correo electrónico. Usted también lo puede hacer enviándonos un mensaje y sus fotografías a través de hoy celebramos guatemaltecos.com y de esa manera nosotros estaremos compartiéndolos con todos ustedes. Este segmento de hoy celebramos es de ustedes, acompañados por supuesto de Ban Rural. Continuamos. Bueno, muchas gracias por la información y acá seguimos en la mesa de trabajo como todas las mañanas repasando lo que ocurre en el mundo, en las calles y hay que irnos a Venezuela, entre otros tantos lugares. Noticias importantes que destaca entonces este país sudamericano, Crista. Así es, compañeros, y vamos a iniciarlo también con el Diario Internacional. Y es el Nacional que ponemos en su pantalla para que pueda usted conocer los titulares más relevantes de Venezuela. Nuestra portada de Latinoamérica pues se va a este país. El titular principal propone crear movimiento para restituir la Constitución, bloquear y el revocatorio coloca pues al país en una situación peligrosa. Así es como lo dice el titular, el gobernador Enrique Capriles y además otros dirigentes de la MUD advierten que si el rumor de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia se hace realidad, habrá una toma de Caracas 10 veces más grande que la del 1 de septiembre. Así lo advierte entonces el gobierno y la oposición que van a formalizar una invitación también al Vaticano para obtener este diálogo. Destacan noticias internacionales, Álvaro Uribe propone hasta 8 años de cárcel para crímenes atroces prometidos por las FARC. Anoche se esperaba pues una rueda de prensa en Caracas en la que iban a anunciar una decisión sobre el alto al fuego. Esto como decía en noticias internacionales y tenemos más información de Venezuela ahora. La oposición venezolana hizo un llamado a las autoridades para que se mantenga el proceso hacia un referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. Por ello alertaban un estallido social que traería una eventual decisión judicial que anule este pedido. La oposición venezolana llamó a las autoridades a mantener el proceso hacia un referendo revocatorio presidencial Acompañado de la coalición Mesa de la Unidad Democrática, mayoritaria en el Parlamento, el dirigente Enrique Capriles alertó sobre una eventual decisión judicial que anularía las gestiones para la realización de la consulta, lo que a su juicio podría desatar un estallido social. Si matan el revocatorio, se acabó la democracia, la maltrecha democracia que nosotros tenemos en nuestro país, se acaba completamente. En los meses recientes, sectores del oficialismo han presentado varias demandas judiciales contra la convocatoria de referendo, mecanismo que los detractores del gobierno consideran como la vía para superar la crisis en el país. Hay gente dentro de la Fuerza Armada que está completamente en contra de que se dé una decisión de este tipo y eso genera también, repito, genera algo, un ruido que nadie quiere en este país porque tampoco queremos un golpe de Estado. Los próximos 26, 27 y 28 de octubre, la oposición debe recoger unas 4 millones de firmas, 20% del padrón electoral, para que se convoque el referendo revocatorio. Ese sector político necesita que la consulta se realice este año y ganarla para forzar elecciones anticipadas. En otros temas, una semana después de ser azotada por el huracán Matthew, Haití enfrenta otra amenaza potencialmente catastrófica. Se trata del cólera, que podría aumentar fuertemente el balance de las víctimas en este país. Haití todavía está de duelo por la devastación causada por el huracán Matthew. Según un nuevo balance oficial difundido el lunes, el ciclón dejó al menos 372 muertos, 4 desaparecidos y 246 heridos. Pero una semana después del paso de Matthew, la isla enfrenta otra amenaza potencialmente catastrófica, el cólera. Antes no teníamos cólera en el hospital, hace 3, 4 meses atrás no teníamos cólera. Pero de momento, después del huracán, empezamos a ver esta patología. El domingo en Pofsalú, devastada por el huracán, se registró la primera muerte por cólera, pero otros nueve pacientes están siendo tratados por esta enfermedad. El cólera ingresó a la isla caribeña de la mano de los cascos azules nepalíes de la Minusta. Y desde octubre de 2010, la epidemia ha dejado casi 10.000 muertos. Regiones enteras están todavía aisladas tras el azote de Matthew. No hay comida, no hay casas, no hay agua. La situación es realmente difícil. La ONU estima que un millón de personas necesitan urgentemente ayuda humanitaria. Y también en otra información hablamos de lo que sucede en Alemania. La policía de ese país detuvo en Leipzig al fugitivo sirio sospechoso de plantear un atentado yihadista. Las fuerzas de seguridad realizaron la captura tras dos días de extensa búsqueda. Y aquí tenemos los detalles. La policía de Alemania detuvo el lunes en Leipzig, al este del país, al fugitivo sirio sospechoso de planear un atentado yihadista tras dos días de extensa búsqueda. Según las autoridades, Javer Al-Bakar era buscado por sus presuntos nexos con el grupo Estado Islámico y tenía la intención de cometer un atentado. Expertos y la Policía Criminal Federal dijeron que encontraron explosivos TATP, el mismo tipo de explosivos usados en los ataques de París y Bruselas. Al-Bakar, de 22 años, fue detenido gracias a la denuncia de un sirio que lo había alojado en su apartamento. El sospechoso obtuvo el Estatuto de Refugiado en junio de 2015.